Amigos, ahora nos hemos venido a un evento aquí a Gulltree's donde ustedes pueden ver las trocas, un evento de trocas no sé cómo se llama no sé quién la está haciendo, pero nos venimos aquí para ver un grupo trajimos la blanca allá hacia el fondo allá trajimos, pero ahorita vamos a agarrar unos tacos venga vamos a agarrar unos tacos son dos órdenes de tacos dos órdenes de tacos, sí y las sodas son por ahí también allá, allá es el último eso, así que ahorita unos tacos de pastor nos vamos a comer el auténtico sabor mexicano claro, claro que sí, aquí en su trompo el toque de dónde, de dónde el toque, de Puebla de Puebla, ahí está, vamos a ver y las tortillas en su aceite frita así que miren los tacos, los venimos aquí cómo se llama este evento, qué es esto es un evento de trocas está aquí en el parqueo de la Prince William entre la Delegra y la Prince William y lo hacen seguido a esto? no, solo el verano? cada mes, cada dos meses voy a invitar la primera vez a venir bueno abuelo, yo te voy a pasar el grupo a tocar para que se puedan bailar ahí va a pasar la banda ya están armando ahí eso, ¿cuáles son los míos? estos son los míos? sí a los otros cuando le pongan cebolla, les da orden solo con carne chiles de galapeño eso, póngales a los míos el de ellos solo con la carne sí se la van a agarrar así que señores estamos aquí en Gubris vamos a comer unos tacos miren la piñita allá, cortando la piña miren mira arriba, miren señores no, 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 no eso, miren estos son el de ustedes es en una orden solo sin esto miren entonces le vamos a poner lo demás venga para acá solo la carne este ajá cilantro cositas así su cilantro un poquito de cebollita eso, miren ese es el verdadero auténtico eso y cuál es la más picosa la roja y la menos picosa la verde ah por de la verde es que yo no soy mexicano y los mexicanos ahí comen chile va usted sí yo no, yo no yo no, yo no yo 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 soy malo para el chile pero donde es usted de El Salvador no ahí está miren el chile miren le ponemos le ponemos su limoncito ya van a ver ya agaraste la soda yo no, ya la vamos agarrando ahí las anda le ponemos le vamos a echar limón todo esto no, no, no solo quiero salsa y lo vamos a probar vamos a probar ahorita vamos a la braya ahorita estamos tirando el vídeo vamos a probar los taquitos porque es diferente probarlo y hacerlos por un salvadoreño que los mexicanos del toque mexicano este que es cierto que los tacos les comen de tres o dos mordidas de dos tiene que ser si no no si no de dos ya le di una entonces aquí no salen tres mordidas no 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 tiene que ser dos nomas dos mordidas no aguanto en el próximo les pruebas bueno vamos a ir aquí vamos con el mero amigo aquí el toro saludo mucho gusto aquí estamos disfrutando el rancho para el rancho del terror ahí está todavía hubo unos problemas de producción de la gente que me lo grabó pero tuve que borrarlos la gente que tenga la gente que tenga la gente que tenga la gente que no está hablando con huelter y la gente que no está bueno vamos a verlo otra vez pues ya para octubre lo que lo hicimos por ahí va en octubre el cabal salió primero de los muertos de los muertos un viernes salió un viernes salió bueno de día mala chicharronada que se tiró los chicharrones estaban buenos bueno hay que repetir lo estuve esperando aquí el día se me fue hasta que vi los videos vi que estaban ahí pero vamos a ir otra vez ahí les vamos a hacer otro rango así que el último bocado viva México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!